Hola, saludos, muy buenos días. Agradezco la oportunidad que nos da el Centro de Superación para la Cultura y la Dirección de Cultura en Granma para poder dialogar con ustedes algunos minutos sobre algunos temas. Hoy específicamente más sobre el tema de la comunicación, la cultura y esta etapa que nos está dando de la COVID-19, que de hecho nos está cambiando muchísimas de las cosas a las que veníamos acostumbrados. Yo quería aprovechar este opening, este inicio, en agradecer esto porque además, aunque estamos aquí de manera, digamos, un poco más experimental, alternativa, pero ciertamente hoy han estado pasando muchas cosas en este espacio de la Dirección de Cultura en Granma. Hemos estado haciendo conversaciones, pruebas, reuniones, algunas transmisiones ya en vivo, porque estamos asistiendo un momento fundacional de un canal de televisión online de la Dirección de Cultura y estas pruebas nos están permitiendo precisamente ajustar los sistemas. Y de eso es lo que vamos a hablar. Un poco más de detalle de esto va a ser con lo que vamos a terminar esta charla. Pero no quería dejar pasar la oportunidad sin mencionar esto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Es posible que retornemos muy pronto a una nueva normalidad, pero hay muchas cosas que hemos estado haciendo y otras que va a haber que cambiar por completo y otras retomar de lo que estamos haciendo. Por eso hoy les vamos a dar una especie de provocaciones para que usted, en los comentarios, usted pueda terminar de construir esto, darnos su criterio, opinar sobre el tema y estaremos pendientes y estaremos interactuando con usted a partir de estos comentarios. Yo les propongo ya el tema de hoy, pero les digo que esto, no pretendo darle a usted una lección, darle una gran charla, darle una conferencia. Quiero aprovechar a hacerle algunas provocaciones sobre cultura y comunicación en tiempos de COVID-19, emergencias y nueva normalidad. Y van a ser eso, provocaciones para que usted pueda entonces comentar debajo, aportarnos y entre todos y todas poder construir algunas de estas nuevas ideas que vamos a estar dialogando hoy. Para iniciar, yo quisiera hacerle algunas preguntas. Me disculpan porque tal vez para algunos pueden ser muchas preguntas, pero para mí me parece necesaria y que podamos entonces dialogar a partir de ellas. Usted que nos está viendo ahora, ¿tiene internet? Obvio que sí, hay muchas personas que no lo tienen. Pero ahora, ¿por qué vía usted tiene ese internet? ¿Cómo financia esa internet? Empezamos a tener ya algunos otros elementos. ¿Cuánto está siendo de útil en estos días de la COVID-19 que nos está imponiendo otro ritmo de vida? ¿Cuánto nos está siendo de útil tener internet? ¿Estamos y cuánto estamos preparadas y preparados desde las instituciones, desde el sector estatal y no estatal, desde las personas en los cotidianos para un mejor y más amplio uso y más efectivo uso del internet? Puede ser que antes de la pandemia no nos hiciéramos todas estas preguntas. Azotó la pandemia, se empezó a agudizar y empezaron a emerger cosas, empezaron a aparecer una serie de cuestionamientos, pero también de problemas y de oportunidades. Por ejemplo, la más reciente que pude apreciar, Pica Buffet y La Cuchipapa, aquí en nuestra ciudad de Bayamo, se han apropiado también de las redes sociales para promocionar su menú. Eso no existía antes de la pandemia en esa medida. No estoy seguro de si Pica Buffet lo hacía, pero por ejemplo La Cuchipapa no lo tenía. Tal vez antes de la pandemia no le hacía falta. Y ahora se abrió la oportunidad y la necesidad de interactuar con los públicos y para eso había que buscar nuevos canales de comunicación, porque todos y todas estábamos en casa, unos menos que otros, pero estábamos en casa. Y era preciso trabajar con otros canales de comunicación. Pero eso implica que tanto las personas que iban a transmitir como los públicos que iban a recibir a partir de estos canales necesitábamos tener internet. Por eso estas preguntas, ¿qué internet tenemos? ¿Cómo la financiamos? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué servicio nos nutrimos de ella? ¿Qué aportamos a este espacio de internet? ¿Y cuánto estábamos preparados? Desde el país a nivel institucional, estatal, personal, la sociedad misma, ahí tenemos lo que está pasando con tu envío. Es decir, estábamos realmente preparados para enfrentarnos a este tema tecnológico. Y estuviéramos o no preparados, empezaron a merecer propuestas. Por ejemplo, a nivel nacional, un que otro artista empezó a hacer su concierto online, sus declaraciones desde su casa, desde Europa empezaron también a hacerse cosas. Y nosotros que siempre tenemos esa mentalidad de que somos menos, no tenemos tecnología, no tenemos internet, a veces no nos atrevemos a hacer cosas. Y resulta que cuando la pandemia nos encerró en la casa empezaron a despertarse las neuronas y la creatividad. Recuerdo ese primer concierto del Ruiseñor en su casa debajo de la Mata de Mango, como él decía, comiéndoselo las hormiguitas por aquí. Pero hizo el concierto y tuvo tremendo impacto. Después se hicieron otros conciertos, después la dirección de cultura habilitó el pasillo, como pudo ser. Hay muchas personas críticas que empezaron a decir, ah, pero eso que no tiene las mejores condiciones, que se ve feo, que no sé quién. Empezaron, como siempre, es más fácil criticar que hacer. Entonces, yo creo que de ahí se dio otro salto. Después empezaron a grabarse conciertos, a hacer conciertos más elaborados, y se ha seguido creciendo, creciendo. Y miren en dónde estamos, en que poco más de un mes hemos saltado de un concierto debajo de una Mata de Mango. Hoy, por la tarde, se va a estrenar un concierto en vivo del Ruiseñor Cándido Fabré, que se va a reproducir en tres continentes. Y ya estamos dando los primeros pasos para un canal de televisión online de la Dirección de Cultura en Granma, que se va a gestionar junto a la Unidad en Granma y a la productora Itago Producciones, que se escribe al creador audiovisual independiente. Mire cuánta creatividad en poco menos, poco más de un mes. Quiere decir que no somos a veces tan pobres como lo creemos, aunque necesitamos más tecnología, necesitamos más y mejor internet. Pero con lo que tenemos, podemos hacer muchas cosas, y eso mismo va a ir allanando el camino para crecer. Es uno de los primeros elementos que quiero darle. Y empezaron a aparecer, dale un pin atrás, alternativas atrás como esta. Es decir, el portal de la cultura en Granma, Crisó, que son el espacio en donde estamos, y los compañeros que nos asisten en esta provocación, empezaron a hacer transmisiones streaming. Hay un gran desarrollo en un canal de Santiago de Cuba, streaming Cuba, pero ya Granma tenía también su streaming. Adelante, por esta misma vía empezaron a hacerse programas, entrevistas, otros conciertos que se transmitieron a través del portal Crisol, como este del Ruiseñor. Y la unidad acabó de estrenar hoy su primer concierto online de otros que van a estar saliendo. Quiere decir que han emergido soluciones, han emergido ideas, y se han concretado utilizando la tecnología que tenemos. Pero eso que surge ahora de manera espontánea, eso que le ha dado un valor cuando todo estaba cerrando, que creíamos que habíamos perdido los espacios culturales, los espacios naturales donde se comparte, se realiza, se completa la creación artística, el hecho cultural también, porque la pandemia nos había obligado a cerrar los cines, las salas del teatro, las salas de conciertos, los carnavales, las plazas, las exposiciones. Empezaron a emergir la unidad, que hizo dos exposiciones online también. Es decir, que el mundo de la cultura realmente no se paró, y no se paró porque el arte no puede existir sin su público, y los creadores no pueden existir sin su público, y los propios creadores, no porque salió una resolución, porque vino una orden, porque nadie lo dictó en una reunión, empezó a emerger de forma natural. La necesidad de la creación y de la cultura manifestarse, construirse con su público. ¿Y qué canal escogió? El canal que hoy está siendo el canal de los canales de comunicación. La internet, las redes sociales, que con sus virtudes, con sus defectos, los que las demonizan, los que las ensalzan, ensalzan al nivel hasta del desconocimiento y de responsabilidad, porque hay de todo en la viña del señor. Pero emergió esa necesidad de utilizar y apropiarse de la internet, de las redes sociales, de los celulares, para convertirlo en canales de comunicación. Ya dejaron de ser el de la fotografía, el del selfie, el de solamente ver el Facebook y demás, para pasar a ser otro uso como un canal, una herramienta comunicativa. Por tanto, empieza a problematizarse de forma natural el papel de la comunicación y la internet para el hecho cultural, para la realización artística. Pero yo enfatizo en el hecho cultural, que siempre es una dimensión mucho más grande. Pero eso que se dio ahora de una manera, digamos, espontánea, que cada quien lo fue haciendo de acuerdo a su creatividad, posibilidad y demás, hay que darle ahora cierto orden. Que no es que no esté en la política, lo único que una cosa es la política escrita y otra cosa es la que concretamos en la realidad. Yo aquí le propongo algunos globitos de esto para seguir provocando y motivando la reflexión. Existe una política cultural, porque ahora vendría la pregunta, todo esto que hemos hecho de forma espontánea, ¿en qué medida tributa la política cultural? Puede que algunos digan no, otros sí, pero yo le digo, ¿se pensó el hecho espontáneo ahora que tributara la política cultural? Puede que algunos sí, puede que la mayoría no, pero al ser un hecho espontáneo, no siempre tiene que estar armonizado con la política. Por tanto, todo lo que hagamos, y es una de las cosas que tenemos que aprender, hay que armonizarlo con la política cultural, porque para algo existe la política cultural del país, y es para que todo aquello que hagamos, desde lo individual, lo institucional, lo político, gubernamental, pueda responder a la política cultural del país, que es mucho más que la política artística. Eso tiene que estar ahora recogido en la estrategia de desarrollo cultural, algo que habitualmente abandonamos también. No leemos la política cultural, la política no la convertimos adecuadamente en estrategias, y ahora, cada persona tiene que decir, ¿cuál es mi papel en esa estrategia para cumplir la política? Cada institución debería decir, ¿cuál es la estrategia que yo voy a desarrollar para cumplir la política cultural? Y detrás de eso es donde viene entonces toda la programación, los eventos. Es, ¿qué yo voy a hacer para cumplir la estrategia, alcanzar los objetivos y cumplir la política cultural? Es algo que, digamos, metodológicamente y orgánicamente tiene que estar relacionado. Y a eso, y por eso lo ponemos con otro color, hay que entonces decir, aquí los compañeros de Crisol van a decir, ¿qué tengo que hacer yo en materia de informática y demás para poder responder a esos programas, a esos eventos, a esa estrategia, a esa política? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo y qué tengo que lograr incrementar para poder dar cumplimiento a eso? Por eso entramos en comunicación y promoción cultural. Esta es una de las cosas que se está imponiendo cambiar. El comunicador y el promotor cultural no es la persona que hace un informe, rinde aquí, hace una pequeña notica y va al programa Frecuencia 12 o a la radio a anunciar el evento que va a hacer. Eso es una de las cosas, no es que sea menos importante, pero es solo una de las cosas. Y hoy estas emergencias que estamos viendo demuestran la cantidad de cosas que podemos hacer en materia de comunicación y promoción cultural para propiciar la política y la estrategia cultural de la provincia, del municipio, del país. Por tanto, han emergido una serie de elementos que hay que estudiarlo, profundizarlo, adecuarlo, mantenerlo, contextualizarlo para poder en materia de comunicación y promoción cultural cumplir esa política. Pero esto no se hace solo. Hay personas, hay dinero, hay formación que hace falta, pero sobre todo hay tecnología y transmisión en Internet y redes sociales, que es una de las grandes emergencias. Ahora, ¿cuánto tenemos? ¿Sé yo lo que tengo realmente en mi mano? ¿Sé incluso lo que en este contexto, estas condiciones adversas, puedo incluso mejorar? ¿Qué pongo en mi proyección de desarrollo tecnológico, de Internet, de redes sociales? Yo tengo datos móviles. ¿Cómo uso los datos móviles institucionales que me dan? ¿Cómo uso ese Internet que tengo hoy institucional, la que me pone la institución, la empresa? ¿Cómo uso incluso la personal? ¿Qué valor le estoy sacando a todo eso que tenemos? Aquí hay un elemento tecnológico que es importantísimo revaluar. Ahora, reitero, no creo que tengamos todo lo que tenemos que tener, pero tampoco somos tan pobres en materia de tecnología y de Internet para no dar un salto cuantitativo y cualitativo a todo lo que podríamos hacer. Y por último está la prensa. Vengo como yo incluso, no es porque sea menos importante, pero es que esto está invertido. Nosotros le decimos programación y evento y automáticamente saltamos a la prensa. Nos olvidamos de la estrategia y la política. Lamentablemente eso existe. Aplauso para quien no lo haga. Aplauso para quien lo haga de esta manera. Aplauso. Pero lo normal que está sucediendo es que programamos acciones y vamos y lo informamos en la prensa. No, mire qué cantidad de cosas tenemos que hacer antes para que eso cumpla verdaderamente. Y en la misma medida que aprovechemos el potencial interno que tenemos, vamos a poderle aportar incluso mucha más y mejor información a la prensa. Nos vamos a poder articular mucho mejor con la prensa para poder hacer un mejor trabajo, un mejor trabajo de comunicación y promoción cultural que cumpla y responda a todo lo anterior que hemos dicho. Y aquí vamos a crecer. Y aquí hay que formarnos. Aquí tenemos que aprender. Aquí tenemos que ser también personas humildes. En este mundo no puede haber una gente que diga yo me lo sé todo, yo soy la cátedra, la academia. No, aquí hay un espacio muchísimo para aprender. Para el manejo de las redes sociales, todas. Cada uno tiene su lenguaje, cada uno tiene su público. ¿Cómo articulamos todo ese trabajo? Aquí hay más desafíos que certezas. Aquí hay más preguntas que respuestas. Pero no le podemos tener miedo. Tenemos que avanzar a preguntarnos estas cosas y construir de conjunto las respuestas. Por eso el acceso a la tecnología es algo muy importante. Hay veces que el acceso a la tecnología se concibe como patrimonio de pocas personas. Uy, yo lo cuido como los aborígenes y el hombre primitivo, el fuego. Esto es mío, yo. Eso también es atesorar poder. El placer está en compartir el poder del acceso a la tecnología de forma responsable para poder cumplir con nuestro papel social, ya sea una institución o sea una persona. Por lo tanto, Internet, computadoras, celulares, el acceso en sentido general a la tecnología es algo que debemos replantearnos para cambiar lo que deba ser cambiado ahí y extraerle a esa tecnología el mayor beneficio posible. Dentro de ese acceso a la tecnología, la pregunta clave es lo que tenemos y lo que podríamos tener si priorizamos lo que podemos priorizar. Porque ahora no se trata de empezar a soñar. Ah, no, yo ahora necesito la computadora, yo necesito la Internet tal, yo necesito el super celular macular, sino es con esto que yo tengo, ¿cuánto puedo hacer para poder lograr las cosas que tenemos? Y después ya yo podré ir aumentando poquito a poquito a otro nivel necesario para alcanzar mejor nivel de tecnología, mejor producción de contenidos y por supuesto mejor comunicación. ¿Qué hacemos hoy? Cada quien hace lo que puede a su manera y en ese estilo de enjambre, pero esto suele no tener la efectividad que necesitamos en los momentos actuales. ¿Y por qué hago de que no suele tener la efectividad que necesitamos en los momentos actuales? Siguiente. A esto es a lo que nos estamos enfrentando. El mundo de la cultura forma parte indispensable, importantísima, prioritaria, de una batalla que es una guerra que estamos teniendo hoy, que es una guerra de comunicación y es una guerra ideológica, es una guerra de sentido, es una guerra de identidad. Y no estoy haciendo politiquería, yo no estoy hablando de palabras vacías, es que hoy hay una disputa de sentidos, hay una disputa del pensamiento y en ello la cultura desempeña un papel primordial. Pero no lo podemos hacer así, de forma desorganizada, a la espontaneidad, a lo que cada quien pueda hacernos, porque nos enfrentamos a ejércitos bien preparados en el mundo de las infocomunicaciones. Entonces, no podemos combatir a una artillería pesada con flechitas, con arcos y flechas o tirándole piedras al morro. Tenemos dentro de nuestras condiciones, con nuestras convicciones, con nuestra política, con nuestra ideología, aprovechar los recursos que tenemos, el potencial que tenemos para enfrentarnos a esta guerra, que es una guerra de alta tecnología y tienen estrategia. Entonces, aquí hay un nivel de incidencia en los temas culturales, en los consumos culturales, que es realmente muy agresivo y tenemos que estar preparados y preparados para dar esa batalla. Porque esos tanques pensantes y ese impacto demostrado que tiene hoy esta batalla de comunicación, esa batalla tecnológica, nos afecta a nosotros, a todos y cada uno, nos afecta. Y afecta la política cultural, afecta la construcción y la cosmovisión de la sociedad que estamos construyendo, afecta la sociedad política que estamos también construyendo. No podemos separar, en este aspecto que estoy hablando, no podemos separar la cultura, la comunicación y la educación y todo eso en un contexto y en la realidad. Por eso es que la política no es algo abstracto, no podemos quedarnos en la política ya, la estrategia y por acá el accionar. No, es cultura, comunicación, educación en contexto y en realidad, produciendo porque estamos trabajando con los sentidos, estamos trabajando con el ser humano, con su conmovisión, con su vida, con su cotidiano. Desde ahí tenemos que hacer nuestros planteos y nuestras acciones, que tienen que ser propositivas, sustanciosas, que tienen que aportar realmente. Siguiente. Entonces, ¿cómo lo hacemos hoy? ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacerlo? ¿O cómo podemos hacerlo mejor? Creo que serían palabras claves que pudiéramos estar manejando en esta provocación que yo le estoy haciendo para que sigamos construyendo. No tenemos que volvernos locos y locas ahora buscando en qué hacer. Yo les decía, hay una política cultural, pero esa política cultural tiene que responder a una política pública mayor que en nuestro caso se resume, no es que sea únicamente en estos documentos, pero está la constitución, la conceptualización del modelo socialista, los objetivos de la conferencia de partidos, los acuerdos del buro político para la eficacia informativa, están los lineamientos, está el Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030, está el componente de información y comunicación de la resolución 60, control interno, está el perfeccionamiento del poder popular, está la política de comunicación, está la política interna, las resoluciones que tiene Cultura, la resolución que hace la directora provincial de Cultura, la que hace el director municipal, la del director de una institución, todo eso es política pública. Quiere decir que no estamos huérfanos. Tenemos documentos que norman que incluso hasta cómo podemos hacerlo. Uno de estos elementos es la informatización de la sociedad cubana, uno de estos elementos es reconocer el papel que tiene la comunicación para el propio logro del modelo socialista cubano. Entonces, hay que revisar estos documentos. Cada persona, cada directivo, cada creador debe revisarse y decir qué puedo aportar yo para cumplir con esto que nos están demandando. Entonces, hay que enlazar todo lo que les comentaba anteriormente con una política que rige el país, que es lo que nos da normas, pautas, que no es que sea una camisa de fuerza, pero nos da normas y pautas de más o menos por donde podemos aprovechar lo que tenemos para hacer mejores cosas. Incluso, dentro de esa política y estrategia cultural, se acaba de adicionar, bueno, no es tan reciente, pero digamos que se adicionó porque no estaba un objetivo nuevo, que no estaba. Y ese objetivo dice, yo puedo problematizar o al menos diferir de algunas categorías, pero esta es la que tal cual está. Dice, transformar los mecanismos y sistemas para la difusión de la cultura cubana y lograr la hegemonía en los medios y redes con contenidos de la más alta calidad que se correspondan con las jerarquías culturales. Categoría aparte, de acuerdo o menos de acuerdo, hay un objetivo que apunta a que tenemos que resolver esto que estamos diciendo. Yo podría decir que me cuestiono el término de difusión y que pondría comunicación, porque difusión es solo todo lo que yo digo y me estoy olvidando de ustedes. Y lo que les estoy proponiendo con esta provocación es que ustedes también interactúen. Que ustedes me escriban, que dialoguemos, que digan, yo no estoy de acuerdo por esto y que yo sí estoy de acuerdo por esto. O mira, yo creo además de eso, esto, esto, esto. Entonces, no es solo difusión, es comunicación. Esto tiene que ser diálogo, intercambio, horizontal para poder construir lo que nos hace falta. Igual que hegemonía en los medios y redes. Es difícil construir hegemonía. De hecho, porque hoy la hegemonía la tienen los capitalistas, es decir, lo tiene el capitalismo, lo tiene el desarrollo tecnológico del capitalismo, que son los dueños de incluso las plataformas que estamos obligados a usar. Por tanto, alcanzar la hegemonía en los medios y redes va a ser muy complicado. Yo aquí diría, bueno, vamos a abatirnos con las armas que tenemos y vamos a aprender y apropiarnos de las armas de la gente que hoy nos están golpeando y vamos a dar la batalla ahí. Y vamos a darla bien, de forma organizada, profunda. Entonces, esto es un espacio de actuación. Pretender como objetivo alcanzar la hegemonía es ahora mismo un sueño bastante utópico. Pero prepararnos, apropiarnos de lo que tenemos y dar la batalla en ese escenario, sí es un objetivo mucho más alcanzable. Y por último, que se corresponda con las jerarquías culturales. Yo, es decir, estamos hablando realmente de toda la producción cultural, de todo el hecho artístico, cultural, que nos asiste en nuestra cotidianidad. Y esto, evidentemente, lo tenemos que hacer con estrategia, con articulación, con construcción de agendas propias desde el punto de vista cultural, con campañas bien pensadas, estructuradas, con producción de contenidos. Porque a veces nos llenamos de tecnología, nos llenamos de computadoras, teléfonos, redes, no sé quién, y nos olvidamos de la producción de contenidos. Y lo más importante es la producción de contenidos. Incluso muchas veces la producción de contenidos determina el continente, determina qué yo necesito tener para poder difundir esos contenidos. Por tanto, la producción de contenidos es muy importante. Y por último, poder seguir esas transmisiones. Porque si ahora el portal Crisol, el centro de superación para la cultura, yo como UNIAC, como creador, como artista, como intelectual que soy, como periodista, como comunicador, hago este esfuerzo y no pasa nada, eso se quedó en un hecho de transmisión. Entonces, ese es seguir las transmisiones. Yo lo hice, pero yo tengo que seguir interactuando, abrirle espacio para que usted dialogue con nosotros y poder construir esto. ¿Y por qué hacemos esto que parece un poco de ojitos así como lo de Stitch y estas cosas? No. Es que estamos diciendo que son como islas que no pueden estar separadas. Por tanto, vamos a suponer que esto es cultura. Esto es Crisol. Pero aquí están las instituciones, están los municipios, están las personas de las instituciones, están las comunidades en torno a los espacios de comunicación de cultura. Pero eso hay que articularlo con otras islas para conformar un gran entramado también de articulación y poder hacer una comunicación mucho más efectiva. Porque cultura, a la tecnología de cultura no les ajeno nada. Retomo lo que nos decía uno de nuestros grandes intelectuales granmenses, Víctor Montero, que recientemente celebramos, conmemoramos el centenario de su natalicio. Él decía, una persona culta es aquel que hace bien lo que le corresponde hacer. Por tanto, si hay un limpia botas y lo hace bien y él domina su profesión, es una persona culta, un agricultor. Cualquier persona que haga bien lo que le corresponde hacer está aportando a la cultura. Entonces todas estas clúster, islas, tenemos que articularlas para poder construir y para poder hacer cultura verdaderamente objetiva, verdaderamente perdurable, verdaderamente arraigada en las identidades, en los valores que defiende una sociedad como la que defendemos. Por eso, cuando vayamos a la nueva normalidad, tenemos que cambiar todo lo que deba ser cambiado. Tenemos que mantener y perfeccionar lo aprendido, porque no se trata solo de repetir, sino de mantener y perfeccionar esas cosas que hemos aprendido. Y en ese sentido, era lo que le decía al inicio, uno de esos grandes aprendizajes que hemos tenido y que ha evolucionado muy rápido, en menos de dos meses, es que Cultura en Granma tendrá muy pronto ya su canal de televisión online. Seremos la tercera provincia del país que lo vamos a tener y va a ser una plataforma muy importante de articulación de instituciones y de personas, de cultores, de creadores del mundo audiovisual, de la informática, de la comunicación en sentido general, para nosotros poder hacer cosas como esta, desde un mejor espacio, con mejor tecnología y muchas más cosas que ustedes verán y que pronto lo estaremos difundiendo. Entonces, yo con esto cierro. Es decir, cultura y comunicación en tiempos de COVID-19, emergencias y nueva normalidad y todo puede cambiar en cualquier momento. Solo basta que nosotros, las personas, las instituciones, abramos nuestras mentes, nos escuchemos los unos a los otros, escuchemos las ideas de las personas, que hay muchas ideas, muchas personas con muchas ideas de cómo podemos mejorar y hacer las cosas y tratemos de ir materializando poquito a poquito cada una de esas cosas a partir de la realidad, el contexto que tenemos, la realidad que tenemos y el potencial que podemos desarrollar. Por eso, todo puede cambiar en cualquier momento, porque depende de nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido esta provocación en tiempo de COVID-19 que les he dejado hoy, gracias al portal Crisol de la cultura en Granma y a usted. Les espero entonces en las redes sociales con sus comentarios, con sus opiniones para seguir construyendo estas líneas de provocación que les he dejado hoy. Muchas gracias.